Marbella Design en el Palacio de Congresos de Marbella tiene su exposición de diferentes artistas, tanto lo que es pintura como también lo que es decoración, arquitectura y diseños. Como podemos comprobar aquí a Simple Vista, ahora vamos a ver todo este reportaje, en el cual, bueno, pues vamos a ver bolsos de cocodrilo, vamos a ver diseños fantásticos en casa, en arquitectura y también para la decoración del hogar y cuadros, piezas también de arte, piezas antiguas. Bueno, aquí tenemos una colección, no es demasiado grande, pero sí que ha concretado la esencia. Así que nosotros vamos a dar un repasito por todos los stands y lo vamos a transmitir desde este canal y además de las entrevistas que vamos a poder escuchar algunos de los artistas. Bueno, pues pasar conmigo que vamos a dar por inaugurado, pues como estamos viendo, este Festival de Arte. Bueno, nos encontramos aquí en el Palacio de Congreso de Marbella hablando con el señor Luna, que nos va a hablar de esta exposición que hace, bueno, todo relacionado con la decoración. Ya vemos ahí bolsos, unos sofás increíbles, incluso coche, veo aquí a la izquierda. Bueno, mejor nos lo va a definir él, que es el que lleva este tema de primera mano y nos informa. Señor Luna, buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar de nuevo con vosotros. Y bueno, hoy haciendo la presentación estamos a punto de inaugurar, estamos esperando a las personalidades del Ayuntamiento de Marbella, que van a venir ahora. Y bueno, presentando el primer certamen de Marbella Design, que es el mismo organizador que Art Marbella, Alejandro Zaya. Entonces, la verdad es que es un espectáculo precioso, con una temperatura magnífica. No nos llueve, gracias a Dios. Muy bien, y la verdad que, como podéis ver, comprobar, pues tenemos aquí de todo. Automóviles de último modelo, automóviles antiguos, diseño interior maravilloso. Yo invito aquí a toda la gente de Marbella San Pedro y nuestro término, y a todos los visitantes de nuestra ciudad que visiten el Palacio Feria y Congreso. Hoy es para los, digamos, los invitados. Y a partir de mañana jueves, es jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, para público en general. Yo creo que igual es el buen momento, ya que se han invertido muchísimos extranjeros, han vuelto a comprar vivienda, está subiendo otra vez. Y para, bueno, coger ideas para decorar la casa. Exactamente, yo creo que es el momento idóneo, como hemos visto, ha subido lo que es, bueno, realmente toda España, toda España ha subido, un tanto por ciento elevadísimo. Yo creo que la crisis, aunque hay personas que todavía lo están pasando mal, pero la crisis realmente en la zona de mar y zona turística, pues está, realmente casi, y está desapareciendo poco a poco, y tenemos realmente, pues es el momento de invertir ahora mismo. Estaba con el cónsul de Bélgica, Ips, que va a hacer Marbella Home Fair también. ¿Un año más? Un año más, el segundo año. Y porque el año lo hizo, el año pasado lo hizo, y este año lo agrada en octubre, y bueno, viene con marcas de superlujo, y después tendremos Art Marbella, que es el mismo de esta feria de Marbella Design, que es Alejandro Zaya, que en agosto nos tendrá otra vez Art Marbella, donde viene, somos una referencia ya internacional. El año pasado salimos en New York Times, Le Figaro, salimos en montones de prensa internacional como un referente del arte contemporáneo en Marbella. Senora buena, de verdad, señor Luna, porque aquí la verdad nos sentimos súper a gusto, conocemos gente de fuera, y las presentaciones que se hacen son muy bonitas, y la verdad es que nos encanta, así que muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros, la verdad que intentamos hacer las cosas con clase, con estilo, y con gente magnífica como sois vosotros. De verdad, gracias. Hablamos ahora con don Alejandro Zaya, que es el promotor de todo esto, como de Art Marbella, que lleva ya mucho tiempo aquí, y que bueno, me encantan las cosas que hace la gente que trae aquí, tan interesante. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tus palabras y por tu apoyo siempre. Gracias a usted por seguir confiando en Marbella y trae esta exposición tan bonita. Cuéntenos un poquito, bueno, que hoy es exclusivamente para unos clientes y prensa, pero de los días que van a suceder, ¿qué van a encontrar aquí? Hoy es una invitación, hoy es un día de apertura por invitación, pero desde mañana hasta el próximo lunes esto está abierto al público. Acá esto está abierto a diseñadores, arquitectos, amantes de los cuadros, de los coches, de los artículos de diseño, amantes del diseño y de las cosas buenas, como digo yo. Es una feria mucho más variada que nuestra Armarbella, que es solamente arte. Acá hay arte, hay diseño, hay mobiliario, hay coches, hay joyería, o sea, hay artículos de diseño, ya que el diseño es muy interdisciplinario y abarca todo. Bueno, la verdad es que vemos a muchos de los expositores, los conocemos de Marbella, algunos de ellos, pero informe no solo los que vienen también de fuera. Bueno, a ver, vienen algunos expositores de México, de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos, de Italia, en algunos casos joyería, diseño de joyas, artesanales, en otro caso mobiliario, líneas de muebles italianos como de empaque, digamos, que tiene a su vez representación con distribuidores locales, además de lo que tú dices, grandes expositores y diseñadores de esta ciudad. Bueno, las perspectivas de que los dos visitantes que vayan a venir, más o menos tiene usted idea... Ya, no sabemos todavía, recién abrimos... ¿Se ha repartido? No sabemos, esperamos un éxito similar al de Armarbella. Cuando empezó Armarbella hace tres años, todo el mundo no sabía qué iba a pasar y la verdad que se hizo muy bien y fue creciendo con los años y seguramente con esto va a pasar igual. Esta no va a ser la mejor feria que hagamos de diseño, seguramente es la primera de varias y esto va a ir mejorando con los años. Bueno, y seguir asistiendo a Arbella el próximo octubre o... No, en el próximo julio, del 20 al 25 de julio, ya tenemos todo organizado. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a ustedes. Hablamos con el señor Joaquín Peregrí, que es el director comercial de este bonito stand y de la firma de Colonial y que vamos a hablar con él a ver de dónde viene y qué es lo que le va a ofrecer aquí en Armarbella en el stand, en el Parque de Congreso y son fabricantes propios, creo, así que me lo va a contar. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Así es, me has dicho que eres Elena, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues te comento, nosotros somos una firma valenciana, somos fabricantes y tenemos básicamente dos líneas de trabajo. Por una parte, en nuestro negocio somos fabricantes de muebles de alto standing y por otra parte también hacemos interiorismo, bien llamado contract, en el mundo en que nos movemos. Entonces, básicamente, pues decoramos hoteles, restaurantes, oficinas, edificios, siempre manteniendo un estándar de máxima calidad de, pues eso, de lujo, alto nivel. Me estoy refiriendo a hoteles de cinco estrellas, básicamente, es lo que más solemos hacer. Bueno, pues aquí en Marbella el sector inmobiliario, pues se ha ampliado muchísimo, además hay muy buenas inversiones en toda España, ¿no? ¿Cree que también es el momento, ¿no?, de ofrecer a todo el público que asista en estos días pues vuestra decoración, tanto en vuestra gama de sofás? Exactamente, sí. A ver, es nuestro objetivo. Nosotros estamos aquí, pues para mostrar, pues oye, una gama de alto nivel y estamos, obviamente, en un mercado, pues, de ad hoc con nuestro producto. Sí, digamos, estamos en un mercado de máxima calidad. Para que te diga mucho, está mucho la palabra en auge de hábitat, ¿no? Que es que te dan la llave y te lo reforman entero y tal. ¿Trabajáis vosotros también con proyectos y tal? Sí, la verdad es que nosotros estamos hartos de enfrentarnos a nuevos proyectos en los cuales muchas veces ya el promotor tiene la idea, otras veces no lo tiene tan claro. Intervenimos nosotros también con nuestro equipo de diseñadores y la verdad es que, pues, nos adaptamos al medio fácilmente, no tenemos ningún tipo de problemas. Estamos acostumbrados a jugar las maletas y ahora mismo estamos haciendo un hotel de cinco estrellas en Asia y luego tenemos otros dos hoteles hechos en Moscú, tenemos otro hotel en Denver, estamos haciendo también. Estamos hartos de hacer cosas bonitas y chulas. Enhorabuena, enhorabuena, porque ya se ve aquí, está a la vista y, bueno, pues, me ha encantado. Muchas gracias. Muy bien, oye, encantado. Gracias. Grandes artistas de la cita también aquí en este festival de arte, como es Nina Norte, también que nos da mucha alegría de ver sus obras llenadas de energía, como ella es. Y, bueno, y otras muchas cosas que ha presentado ahí novedosas, ¿no, Nina? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Muy feliz de estar aquí nuevamente. Cuánto tiempo sin vernos y nos hemos reconocido enseguida. De momento vivo en Berlín, tú sabes, ¿no? No, no lo sabía. Sí, 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 sí. Me encanta. Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Exponiendo en Alemania y ahora hoy, bueno, no hoy solamente, sino para la feria. Estoy aquí en la sala VIP. Hacemos dos artistas y una diseñadora, sí. Cuéntanos qué va a haber aquí el visitante en estos días, qué va a durar este festival, esta feria. ¿Qué va a encontrar él? ¿Qué va a encontrar el visitante? Aquí, aquí en la sala VIP o en este festival? Aquí, justo en lo que tú presentes. Ah, lo que yo estoy ofreciendo. Pues mira, aquí, You and the Night and the Music es una edición limitada de 21 personas bailando. Luego tengo una caja de luz con dos mujeres en el agua charlando y dos a la prueba de un barco. Y lo más nuevo es lo que vistes ya, es la Vespa. Sí, la Vespa, la Vespa diseñada por mí es una art Vespa con la que se puede ir fácilmente a Tarifa. Va a 110. Bueno, allí no se tiene, puede ir a 110, sino a 80 y 90, ¿no? Pero hace 110 fácilmente. Claro, y estamos viendo que tiene todo motivo así también de playa, con el bañador, las chanclas, ¿no? Es muy divertida. Exacto, exacto. Sí, y para surfear, ¿viste lo que he puesto yo? Surfing Tarifa, sí. Bueno, es divertidísima. Además, es una cosa novedosa, ¿no? Cuéntame, porque ahí están los cuadros, qué es lo que has hablado, qué están hablando, ¿no? Y bueno, está muy bonito para venir a visitarlo, ¿no? Sí, por favor, por favor. Aquí, además, hay una muy buena cerveza que acabo de tomar y no va a ser una segunda más, sino que me voy a emborrachar, pero fresquita, a ver si te la ofrecen ahora a ti también. Y también habrá para comer, es la sala VIP que hemos hecho para que la gente venga aquí a sentarse, a relajar un poco y a charlar con nosotros mientras que están tomando algo o comiendo, ¿no? Aquí, aquí, sí, 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 exacto. Muchas gracias, Nina, muy buena por tu trabajo. Bueno, pues muchísimas gracias, hasta pronto. La Catalina también la zona VIP aquí en este Festival de Arte, porque esto es arte. Ellos ya tienen premios dados, reconocidos a su artesanía, en lo que esta cerveza que está hecha de cosas naturales y que nos encanta, además, ¿no? ¿Puedes contarme cómo ha sido esta experiencia del premio? Oro, ¿no? Sí, nos han dado un oro en el festival, se llama Barcelona Beer Challenge, que está dentro del Barcelona Beer Festival. Es la feria de cerveza más importante de España, una de las más importantes de Europa. Y presentamos dos cervezas a concurso y una de ellas, Sierra Blanca, ha sido premiada con oro, a mejor cerveza en su estilo. Vamos a recordar un poco, un resumen de cómo elaboráis la cerveza. Bueno, la cerveza, pues empezando con todos los ingredientes básicos, que es la cebada, el lúpulo, el agua y levadura. Y la verdad que somos de los pocos que estamos intentando no experimentar metiéndole muchos otros ingredientes. Somos muy puristas, la verdad. Bueno, aquí me he puesto dos diferentes y se nota la diferencia de color, ¿no? ¿Qué las hace diferentes una de otra? El tueste, sobre todo. El color es puramente tueste. Y luego, otra diferencia que se puede notar, a lo mejor, más que en cámara, es estando presente con el aroma. La Mosaic and Braille, que es la muelle de hierro, es una monolúpulo, solo tiene lúpulo mosaic y se mete mucho lúpulo en el tanque de fermentación, que hace que salgan muchos aromas del propio lúpulo, en vez de tanto amargor. Hay que probarla. Felicidades por vuestra cerveza artesana. Gracias. 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 Y que hay que pronunciar bien, claro que sí, la gramática. Bueno, pues vamos a hablar de esta firma, que me ha parecido muy curioso, porque vemos todo en piel, y es que ellos tienen cocodrilos. ¿Es así, no? Sí. Tenemos un criadero de cocodrilos en el norte de Argentina, en la provincia de Corrientes, que lo que hace es trabajar para recuperar la especie y también para desarrollar económicamente la zona. El criadero se fundó hace más de 10 años y hemos conseguido recuperar una especie que estaba en peligro de extinción y ya ha subido un escalón, ahora sigue estando protegida, pero ya no está en peligro. Entonces, nosotros lo que hacemos es criar en semicautilidad los animales, recogemos los huevos de la naturaleza, los criamos y cuando tienen un tamaño decente para sobrevivir, los devolvemos. ¿Qué pasa? Que nosotros devolvemos una cantidad controlada, con el resto lo que hacemos es explotarlo para también mantener económicamente todo el proyecto. Y lo que hemos hecho ha sido, en lugar de vender las pieles, pues crear una marca, que sigue con la sostenibilidad hasta el final y que es el primer producto de lujo 100% argentino que hay. Bueno, tipo cartera, ¿no? Sí, bueno, tenemos muchos pequeñitos clutches, este tiene una cadena grande que se cuelga, luego tenemos también totes y bolsos de día. Pero sobre todo nos hemos centrado en el clutch porque lo que hemos hecho ha sido ponerle un broche de onyx, también argentino, de la provincia de Salta, que tenemos en diferentes colores, pero todos son onyx y todos vienen del mismo sitio y con esto lo que hemos conseguido es que sea un bolso joya. O sea, ya no es simplemente un bolso de cocodrilo de lujo, sino que estás llevando una joya que además es única porque la piedra es única, la piel es única y los bolsos son casi únicos. Tenemos una producción muy controlada. Bueno, estáis en Madrid, aquí en España, el punto vuestro es Madrid, pero ¿pensáis tener aquí vuestras tiendas futuras aquí en Marbella, en Puerto Manus, en la costa del Sur? Claro, nos encantaría. Ahora lo que vamos a hacer es lanzar tienda online aquí en España y en Europa y vamos a trabajar también en Londres con Harvey Nichols. Eso para nosotros ha sido un paso muy importante para nuestra marca porque somos muy pequeñitos y que Harvey Nichols se interese en nosotros es muy importante. Claro que sí, es mándica para la empresa. Sí, sí, sí. Entonces aquí en Marbella, por supuesto, nos encantaría estar porque creemos que es un producto perfecto para esta zona. Muchísimas gracias por esta información que nos has dado y enhorabuena por vuestro diseño. Muchísimas gracias.